Día 1 de mayo, nos queda muy poquito para salir a las calles nuevamente a reivindicar toda esa pérdida de derecho a la que nos están sometiendo, toda esa pérdida de esas libertades que se escuchan por ahí, las estamos sufriendo la clase trabajadora. Por eso tenemos que salir a la calle este día y todos los días que tenemos por delante, porque hay mil luchas por hacer y desde la Secretaría de Acción Sindical de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, estaremos ahí para pedir, para luchar, para exigir, para reivindicar todo lo que haga falta, porque con nosotros, con nosotras, nunca vas a estar solo y en las calles nunca te vas a encontrar sola. Así que a las calles es hora de luchar.